Centralistas, San Miguel, Lineal, Quito, Ecuador, Señor, DJ, Cris, Venagosar, Fuerza Migueles Un orgulloso es de la paz, una del gran volar Somos centralistas, centralistas, San Miguel Coñufla, coñufla y ñeque, Señor Baila, bonito San Miguel Pasan los años de durada pasión Con todo el sentimiento, fe y devoción Con todo el sentimiento, fe y devoción En un saludo, en un saludo, amor Y le voy a hacer como un poder En un saludo, en un saludo, de tu corazón En todo el sentimiento, fe y devoción